Música Esta es una muestra que se denomina Ciencia y Comunidad. La ciencia sale a escena y muestra los resultados de los 13 proyectos de comunicación pública del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social que se han convocado desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad el año pasado y que hoy están llegando a su fin con estos productos. Son 13 stands interactivos en donde los alumnos de colegios, tanto primaria, secundaria como nivel inicial pueden recorrer y pueden interactuar con docentes e investigadores de la universidad viendo, por ejemplo, la domótica, que es la internet de las cosas, escaparse de un laboratorio resolviendo acertijos, ver la historia de la ciudad de Mar del Plata. Hay muchas cosas para recorrer. impresoras 3D. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene investigadores, hace ciencia en diferentes disciplinas y esta ciencia no debe quedarse adentro de la universidad, debe salir, debe salir a la comunidad y justamente en los jóvenes debe despertar vocaciones tempranas. en este caso no son proyectos científicos, sino que son proyectos de comunicación pública, del conocimiento y que han surgido de el trabajo conjunto entre varias unidades académicas y está saliendo muy bien porque hay muchos chicos gracias a que trabajamos conjuntamente es un trabajo conjunto junto con la Secretaría de Extensión que eso logró que pudieran venir chicos de colegios de la periferia hasta vienen de Mar del Cobo de Santa Clara y eso también gracias a que las autoridades de la universidad estoy refiriendo al rector al vicerrector a todas las autoridades han decidido invertir por ejemplo en el transporte para que estos chicos pudieran estar acá la reacción que se busca en estos casos es un acercamiento a distintos temas y a desencadenar preguntas básicamente y obviamente en muchos casos eso puede permitir definir decisiones a la hora de la inscripción teniendo en cuenta que estamos en plena inscripción de la universidad de la universidad